Por el amor que tú me tienes, por el cariño que te tengo Vengo a pedirte que escapemos de la maldad y de la envidia Tú me dirás lo que conviene a tu maldejo y yo me entrego Porque va a ser tiempo que pasemos en tu amor y mi amor Peridámonos por la ruta más la genial en este mundo Peridámonos y vivamos nuestro amor que es tan profundo Que no nos acusen, que no nos molesten, que nos vean por muertos Peridámonos donde nadie más se encuentra nunca, nunca Que no nos persigan, que no nos impidan a vivir nuestro amor Peridámonos y vivamos nuestro amor Que escapemos de la maldad y de la envidia Tú me dirás lo que conviene a tu maldejo y yo me entrego Porque va a ser tiempo que pasemos en tu amor y mi amor Peridámonos por la ruta más la genial en este mundo Peridámonos y vivamos nuestro amor que es tan profundo Que no nos acusen, que no nos molesten, que nos vean por muertos Peridámonos donde nadie más se encuentra nunca, nunca Que no nos persigan, que no nos impidan a vivir nuestro amor Peridámonos y vivamos nuestro amor